Luis Molina, Secretario Autonómico de Cruz Roja de la Revolución de Murcia. Bueno, esto por lo que veo, ¿ha sido una iniciativa de los propios corredores o hasta qué punto está vinculada a la Cruz Roja? No, el Club Autonómico de Mita de Burgos dirigía a nosotros haciéndonos esta propuesta solidaria y Cruz Roja la recogió de buen grado colaborando con ellos en la organización. Hemos estado trabajando en la organización de esta travesía conjuntamente con el Club de Mita de Burgos y con los 25 ayuntamientos que se van a recorrer dentro de la región. O sea, que colabora todos los ayuntamientos de las zonas por las que van a pasar, Cruz Roja. Este tipo de eventos solidarios también cuestan dinero, ¿no? Bueno, sí, pero gracias a los patrocinadores que hemos buscado dentro de esta organización pues van a cubrirse no solamente los gastos sino que se van a destinar dinero de esos patrocinios y de los donativos que se hagan para la compra de juguetes, ¿no? Bueno, yo creo que estas iniciativas van a permitir que lleguen los juguetes a muchos niños que no iban a tener regalos este año, ¿no? Gracias a la fidelidad de todos los luchianos y de las distintas empresas que han venido colaborando pues vamos a poder hacer tanto la compra como la entrega de los juguetes que nos donen a las familias para que puedan a la SRE y disfrutar los niños de estos juguetes. ¿En los juguetes dónde y cuándo se entregarán? Los juguetes se pueden entregar en cualquier asamblea local de Cruz Roja y en cualquier ayuntamiento de los 25 que vamos a pasar y se podrán entregar pues hasta la semana que viene, el día 21, por ahí actualmente. Me ha comentado que ya han recogido algunos donativos y que hay empresas que han patrocinado, no sé si se pueden decir todas las empresas y aproximadamente cuánto dinero se ha recogido ya. Sí, bueno, llevamos aproximadamente unos 6.000 euros ya recogidos para la compra de juguetes que gracias a la aportación de Eroski pues esto se duplicará ya que nos regalan el doble de juguetes que vayamos a comprar. Y también los patrocinadores, DKV ha patrocinado y gracias a ellos fundamentalmente y a otros patrocinadores como ha sido Ero, Ejame, propia Caja Murcia y algunos más pues se están recogiendo sus donativos y también de los particulares. De acuerdo, pues muchísimas gracias.